Un movimiento Esto es para que todas las nenas se pongan a mover el bote en la discoteca Un movimiento 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 modelo violento Cuando tu lo mueves mami se ve suculento Envoca la cadera machines En la izquierda pa' derecha En la izquierda pa' derecha En la izquierda pa' derecha Y no te hagas la fresa que tu eres révessa Dale mode Muévelo 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 Sartúdelo, sartúdelo, si quieres venir pégalo, pégalo, pégalo Tú me pones loco con un solo movimiento Un movimiento, to, 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 to Un movimiento, to, to, to Un movimiento, to, 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 to Un movimiento, Iñichino Un movimiento, to, 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 to Un movimiento, to, to, to Un movimiento, to, 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 to Dale movimiento DJ Chino